¿Qué es la Comisión de Salud? Porque teníamos una mora de dictámenes. Esa mora, todos nos defendimos diciendo que era porque no teníamos las opiniones que habíamos solicitado a las diferentes instituciones centralizadas, descentralizadas e incluso privadas. Entonces, por eso es que hay una mora de dictámenes en todas las comisiones y la Comisión de Salud no es para nada la excepción y definitivamente tenemos una mora. ¿Qué implicaciones tendría si no tienen el dictamen o la versión, opinión de la institución especializada? Bien, hay que aclarar que las opiniones no son vinculantes, para nada vinculantes. Sin embargo, los diputados, como se puede suponer, no lo sabemos todo. Por tanto, tenemos que pedir opiniones a las diferentes instituciones. Y sin esas opiniones, como manda la ley orgánica del Congreso Nacional, tienen que pedirse y se tiene que esperar que esas instituciones envíen sus opiniones. Entonces, si no se han mandado la opinión, entonces a través de la Secretaría del Congreso Nacional se les urge a esas instituciones a enviar las opiniones. Sin embargo, no se puede dictaminar sin opiniones. ¿Qué proyectos de ley no han sido dictaminados y que requieren, si nos puede mencionar dos o tres, de esa importancia de la opinión institucional o especializada? Bueno, sí, tenemos varios. Por ejemplo, tenemos la ley de los químicos farmacéuticos, tenemos la ley de la donación de órganos, tenemos la ley de las amalgamas dentales. Sí, son varios, son bastantes. Concluyo y le agradecemos. Se habla de que quieren separar de la Comisión de Salud a la doctora Cherefán. ¿Por qué? Bueno, sí, todos... ¿Por qué quienes reciben esas presiones? Tenemos derecho a la defensa. Tenemos derecho a la defensa. Yo hubiera celebrado que hablaran conmigo, que me dijeran... El presidente de la comisión está en la potestad de hablar, de pedir explicaciones de por qué nos están haciendo las cosas. Y entonces, eso debió haber hecho. Eso debió haber hecho. No lo hizo. Yo todavía sigo esperando. ¿Hay un por qué? Pues... Porque exigen que haya una opinión especializada para aprobar un dictamen. ¿De dónde reciben las presiones? Pues yo no creo que haya un por qué. Y si lo hay, tengo que hablar con ellos para que ellos puedan decirme cuál es el por qué y por qué están solicitando que se me retire de la Secretaría de la Comisión. Muchas gracias, doctora. Muy amables. Gracias.